Hola amigos de Welding from Peru mi nombre es Ángel Antonio Uriarte y el día de hoy vengo con un nuevo vídeo estamos en facebook ya tenemos casi 250 mil seguidores y en todo este tiempo hemos visto a muchas personas que se están iniciando en el mundo de la soldadura y están siguiendo nuestra comunidad y gracias a esas personas es que me motive a hacer este vídeo para darles una introducción al mundo de la soldadura quiero que ellos también comprendan las medidas que debemos tomar de seguridad para iniciar a realizar este tipo de trabajo que es la soldadura que involucra fuego abierto arco eléctrico plancha caliente tantas cosas que pueden afectarte a tu salud a tu persona no los humos de soldadura entonces vamos a hacer una demostración aquí tenemos unos guantes que es lo que necesitamos para empezar nuestros trabajos en soldadura ya que siempre agarramos planchas calientes cuando terminamos de soldar necesitamos manipular las planchas y tenemos nuestros guantes que nos van a servir mucho este tipo de guante no podemos utilizar porque tiene acá como goma entonces al manipular una plancha caliente se va a derretir obviamente y las chispas te van a quemar acá en cambio nuestros guantes caña larga nos van a hacer una mejor protección y nos va a cubrir hasta la parte de acá los guantes son muy importantes a la hora de soldar y tenemos ahora las caretas fotosensibles que nos van a ayudar a hacer un mejor inicio en nuestro trabajo de soldadura una careta fotosensible ya que al momento de iniciar el arco ella solita se activa oscureciéndose y protegiéndote de la del arco voltaico no de que te pueda dañar la vista pero nosotros ya anteriormente trabajamos con unas caretas convencionales donde nos era más complicado poder hacer poder bajar poder subir a la hora de realizar el trabajo no tenemos otras que son con ventana móvil también la ventana tenías que hacerla así no acá están las caretas con ventana móvil entonces nosotros el hecho de que también puedas iniciarte con una de estas caretas implica más habilidad no poder dominar a la hora de bajar por ahí que también te comienzas a ver un poco el arco y vas a tener esos problemas de la vista no otro punto es usar lentes de seguridad también es necesario usar los lentes de seguridad a la hora de soldar porque alguna esquirla alguna salpicadura de la soldadura te puede afectar bueno para iniciar con el proceso de la soldadura por electrodo revestido el día de hoy tenemos acá un inversor de la marca well boy el cual vamos a utilizar para hacer este trabajo debemos conectar una masa tierra a nuestra mesa de trabajo conectamos una masa tierra acá lo conectamos en polo negativo y nuestro portal octrodo en polo positivo entonces ya tenemos aquí conectado nuestra máquina para iniciar la soldadura nos falta energizar la una toma 220 una toma monofásica esta máquina trabaja 220 con energía monofásica y iniciamos el encendido de nuestra máquina obviamente pues vamos a utilizar nuestro casco de soldadura el guerrero acá tenemos muchos cascos pero este es el que yo mayormente utilizo no para poder iniciar la soldadura entonces cuando tú inicias cuando tú inicias a soldar lo primero que tienes que hacer es regular el amperaje de acuerdo al tipo de electrodo que vas a utilizar tenemos dos tipos de electrodo de un octavo y de 332 el de 332 vas a poder quemarlo con un amperaje de 70 amperios y el de un octavo lo vas a quemar con 90 amperios entonces para poder hacer este trabajo yo voy a utilizar 332 el más delgado vamos a hacer un cordón para unir estos dos metales primero vamos a apuntalar apuntear para que no se muevan las piezas y en el otro lado vamos a aplicar un electrodo de un octavo 60-11 estamos utilizando electrodo de la marca de soldex a facilito es un electrodo muy fácil de utilizar y aquí no hay nada difícil que no puedas hacer si lo si te animas a hacerlo sólo debes decidir hacerlo y estar consciente de que lo vas a lograr cuando tú estás seguro de lo que vas a hacer las cosas salen perfectamente entonces ahí vamos a probar vamos a puntear primero nos colocamos nuestros guantes regulamos los 70 amperios que dijimos para poder quemar este electrodo de 332 le damos 70 amperios ahí posicionamos colocamos nuestro electrodo en nuestro porta electrodo de esta manera ahí tiene la posición ya tiene la posición así o la posición a 90 grados que es para soldar en plano ahora la posición del electrodo al realizar una soldadura la posición del electrodo debe ser entre 70 y 80 grados esta es la posición que debe tener para iniciar a soldar si tú le das el electrodo muy abajo se te va a pegar se te va a salpicar vas a hacer un mal trabajo la verdadera posición para iniciarte es esta 90 grados y 70 grados con respecto a esta dirección este es 90 grados no tienes que inclinarlo ahí a 70 grados 80 grados 70 grados 80 grados entonces vamos a proceder a puntear la plancha estos dos ángulos que estamos uniendo bajamos nuestra careta y picamos el encendido lo vas a hacer como si fueras a prender un fósforo a encender un cerillo haces el encendido del arco miren otra vez acá otra punteada ahí giramos para dar los otros dos puntos que faltan acá y de la misma forma no miren la posición bajamos nuestra careta ahí punto ahí punto acá ya tenemos nuestra pieza punteada y para empezar a aplicar nuestro electrodo 332 vamos a hacer un cordón a lo largo y vamos a ver entonces vamos a ver como ven acabo de utilizar un electrodo 332 para hacer nuestro primer cordón y miren como queda de fino el acabado una muy buena máquina vuelvo hoy ya no necesitamos la prensa vamos a retirar la prensa ahí tenemos el acabado que ha dejado vuelvo hoy esta máquina de 200 amperios estamos soldando con 70 amperios 332 ahí tenemos 332 ahí está tenemos servicio utilería ahí nos pasa nuestro cepillo de la marca sepeinza para poder hacer la limpieza siempre la salpicadura hay que tratar de dominar miren el escamiado que ha quedado entonces ahora vamos a realizar el cordón pero con electrodo de un octavo acá tenemos nuestro electrodo de un octavo y le vamos a dar 90 amperios con 90 esta máquina ya te quema excelentemente un electrodo en posición plano vamos a soldar a continuación de un octavo Ahí tenemos Hemos soldado con electrodo de un octavo Y esa es la forma La posición del electrodo Sobre todo Debes llevarlo entre 70 y 80 Para que puedas hacer una buena soldadura Y esa es la recomendación Para que te inicies a soldar Cualquiera lo puede hacer Es necesario a veces Saber dar un punto por ahí Para arreglar algo que se dañó en casa Y es necesario tener tu equipo a la mano Entonces a todos los amigos que nos escribieron En Facebook Que le hagamos este tipo de demostración Como empezar a soldar Con una máquina Lo que es electrodo revestido Aquí está el video para ellos Y espero que les haya gustado Y que nos sigan en nuestro Instagram Como Welding from Peru En nuestro Facebook Y en nuestro canal Agradecer a los 3.000 seguidores Que ya casi tenemos en nuestro canal de YouTube 3.000 suscriptores Muchas gracias amigos Welding from Peru Nos vemos hasta la siguiente oportunidad En el siguiente video Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!